Muy buenas noches pueblo salvadoreño y que me ven en todo el mundo un saludo y gracias por su apoyo y como era de esperar ahora que los peleles de la corrupción de El Salvador como son ARENA y FMLN ya nos siguen mamando la teta del estado andan llorando así como Javier Simán ha venido a llorar acá a Washington no señores se les acabó la fiesta Javier Simán es el mayor evasor de impuestos en El Salvador y eso le duele tanto los periódicos peleles de El Salvador atacan al presidente Bukele ¿por qué? porque saben que ahora si van a pagar impuestos lo que no han hecho por cientos de años que no han pagado impuestos desde la era de Chafik Handaral Jr. que es de 1918 viendo la cadena de Bukele nos damos cuenta que tenemos un presidente que de verdad tiene los testículos bien puestos y no se va a dejar amedrentar de ningún país muchos países solo escuchan rumores pero no se enfrentan a la realidad yo no creo que Estados Unidos esté de acuerdo con que lo que han hecho las pandillas que han asesinado cientos de salvadoreños a diario personas que van a luchar por su pancito para sus hijos no creo que en realidad a Estados Unidos le guste ver la sangre derramada por estas por el crimen organizado ellos solo están escuchando rumores de pequeños poderes que quieren seguir gobernando el país y en realidad están muy equivocados nosotros somos el pueblo y nosotros elegimos al presidente y a la asamblea legislativa y constitucionalmente hemos quitado a ese fiscal corrupto como el pueblo lo deseaba a esa sala de lo prostitucional que solo actuaba en contra del pueblo y ahora están fuera y están llorando ¿por qué? porque ya no ya se les acabó la fiesta se les hizo agua ahora lloren gusanos parásitos y yo ahora espero que así como Norman Quijano lo persigue la justicia también estoy esperando el momento en que Margarita Escobar enfrente a la justicia por esos sobresueldos que le ha robado al país a Margarita Escobar tiene que llegársele su momento de ser juzgada y le llamo a los nuevos diputados que le quiten el fuero a esta señora y enfrente a la justicia como se debe no nos dejen en ridículo diputados Margarita Escobar tiene que pagar así como Carlos Reyes con ese más de 100 propiedades que tiene su nombre ¿cómo las ha conseguido? pregúntense cuando hay personas viviendo en casita de cartón no es justo 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 no es justo